En esta vida Hay que sufrir Para un día Para un día Ir a gozar Si sufrimos Por la causa de Cristo Gozaremos Gozaremos Por la eternidad Y descansar Y descansar Es lo que quiero Por mi Cristo Un día yo Donde no habrá Tristeza Ni dolor Y descansar Y descansar Y descansar Es lo que quiero Por mi Cristo Un día yo Donde no habrá Tristeza Ni dolor Donde no habrá Tristeza Ni dolor Si sufrimos Por la causa de Cristo Gozaremos 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 Por la eternidad Si hoy quieres Ir a gozar Si tu seas Lo que quieres Y sí Es lo que quieres Con mi Cristo un día yo Donde no habrá tristeza ni dolor Y descansar, y descansar, y descansar Es lo que quiero con mi Cristo un día yo Donde no habrá tristeza ni dolor Donde no habrá tristeza ni dolor Y descansar, y descansar, y descansar Es lo que quiero con mi Cristo un día yo Donde no habrá tristeza ni dolor Y descansar, y descansar, y descansar Es lo que quiero con mi Cristo un día yo Donde no habrá tristeza ni dolor Donde no habrá tristeza ni dolor